LBB Junior Mides más y más Y tus dientes se caerán Creo que emocionante es crecer A todos nos pasa igual Empiezas siendo un bebé Y cada año creces más Estás creciendo, estás creciendo No paras de crecer Con los años vas aprendiendo Y pruebas cosas nuevas Ya te puedes atar los cordones Y abrochar los botones Montar en bici por el parque Lo haces genial Aprender instrumentos musicales Solo hay que practicar Estás creciendo, estás creciendo No paras de crecer Estás creciendo, estás creciendo No paras de crecer